Mi nueva tableta, probándola ahorita en la madrugada, es como la 1 y media, me desperté para actualizar el sistema, vamos a verla. Es la tableta Lenovo, ahí la podemos observar. Lo importante de estar ligado en la tecnología, y es una cosa importante, la tableta es como es más grande, ahí pude observar un par de personas que no sabía que las estaba siguiendo, y ahí me di cuenta de que eran ellas o ellos. Así que, bueno, seguimos adelante con la tecnología. Las protestas siguen a prepararnos la semana entrante, ojo, ojo, y de la mejor forma.